Y yo me pregunto hoy, ¿quién asesora a los políticos? España, 2021, vacaciones de Semana Santa. Bueno, ya sé que para llegar a ser político no hace falta que tengas estudios. De hecho, hay gente que vota al más tonto del pueblo o al que le da la predicamenta o el predicamento le come el tarro con su ideología. Y ocurre en todos los ayuntamientos, en todas las regiones, comunidades autónomas, en todos los ámbitos. Y tenemos políticos tontos, necios, inconscientes e idiotas. Voy a explicar algo muy básico y fundamental. Yo parto con que puede haber un político necio. O sea, el tonto del pueblo puede llegar a ser político porque es el más votado. Y que la gente no vota al más sabio del pueblo para que ocupe ese cargo, ¿no? Pero yo por lo menos pensaba que los asesores asesorarían bien y sabrían asesorar. Pero claro, si contratas al cuñado de asesor para darle el sueldo, o alguien, un amiguete, que no tiene ni puñetera idea de que te va a asesorar, te va a decir lo que tú quieres oír y entonces no te dice la verdad. ¿Qué ha pasado en España? Comunidades autónomas, el gran error de España, las comunidades autónomas, cualquier presidente del gobierno inteligente suprimía ya todas las comunidades autónomas, todas. Yo si hubiese sido Rajoy, con lo que pasó en Cataluña, me hubiese cargado ya desde Cataluña, disuelto la Generalitat, pero para no ser discriminatorio con Cataluña, hubiese disuelto todas las comunidades autónomas. ¿Qué pasa con el País Vasco? ¿Qué pasa ahora con el coronavirus? Confinamiento perimetral. Vamos a ver. Explicación lógica de cajón para los presidentes de las comunidades autónomas. Y mira que hay algunos del PP y otros del PSOE y esta revilla que es del Partido Regionalista Cántaro y hay otros, bueno, o sea, del PNV, hay RC, hay grupos políticos varios, pero todos en la inteligencia lo mismo. Básico, fundamental y se le ha ocurrido a un ciudadano que yo soy llamado gilipollas, o sea, no penséis, a mí me llaman de gilipollas y se me ocurren estas ideas tan... Vamos a ver cómo está conformada España. España son un montón de ciudades costeras alrededor, densamente pobladas, quitando Madrid, que es la excepción, ¿no? Y una zona interior desierta. Las dos Castillas, Extremadura, gran parte de Andalucía, etc. Aragón, están desiertas, o sea, no hay gente de La Rioja. Un presidente de una comunidad autónoma, pero tonto, tonto y gilipollas, hubiese caído en esto. Urcullu, por ejemplo, si fuera, yo que sé, tuviese una neurona, se daría cuenta cuál es la desnidia de población del País Vasco, cuánta gente vive en el País Vasco, cuánta gente vive en Cantabria, que es una región que tiene al lado, que tiene mucha menos densidad de población que el País Vasco. Cualquier asesor mínimamente inteligente hubiese descubierto que esto tanto de lo mismo pasa con La Rioja. Sí, sí, La Rioja también es bastante grande, más que muchas provincias vascas. De hecho, yo creo que duplicar al tamaño, o juntando dos provincias vascas, sí, aunque parezca pequeña, La Rioja, bueno, el País Vasco es más pequeño que la provincia de León. No, o sea, las tres provincias vascas, pero claro, hay muchísima más población en el País Vasco que en toda la provincia de León. ¿Para qué viene este planteamiento así general? Tú tienes un montón de gente en el País Vasco y hay un virus que se contagia de persona a persona. Sobre todo en las densidades de población, o sea, que esto también lo critiqué yo en la primera oleada del coronavirus, que cerraron los parques, o sea, todo el mundo confinado en la ciudad, y dónde puede andar la gente de la ciudad sin tener contacto con otra gente y no estar aglomerados. ¿Por las estrechas aceras? ¿Por las estrechas aceras? ¿O por los parques? Pues, lógicamente por el parque, pero la gente cerraron los parques, ¿no? Una cosa es que no dejes tocar los columpios por si ahí un niño tenía el COVID en las manos y lo pasas y se lo coge otro, ¿vale? Porque no sabemos si se contagiaba por las manos. Y otra cosa es que no dejes a la gente entrar a un parque para dar un paseo al aire libre. Bueno, los políticos piensan así. Yo creo que con las posaderas en vez de con la testa. Bueno, lo más sensato a cualquier necio de España, de cualquier comunidad autónoma, se le hubiese ocurrido que, si tienes mucha gente en Cantabria o en Vizcaya, que Vizcaya conozco yo mucho del caso, por ejemplo, hay mucha gente en el País Vasco que tiene su segunda residencia en Villasana de Mena, Burgos, y sube todos los fines de semana a la casita del pueblo y Burgos, os voy a decir, es tres veces el País Vasco entero y está diez veces menos poblado. O sea que tú puedes ir un fin de semana a tu casita de Burgos y andar libremente por las calles y podrías ir sin mascarilla porque no te vas a cruzar con la gente y podrías esquivarla. Cosa que no ocurre en la Gran Vía de Bilbao o en la de Madrid. Que esto lo dijo Ayuso, que por cierto fue muy criticada por ello, pero bueno, Ayuso, aunque me caiga mal y aunque sea del PP, ha dicho muchas cosas sensatas como lo de las PCRs, aeropuertos, aeropuerto internacional, controlar las llegadas, etcétera, que no le hicieron ni puñitero caso. Vamos a ver, si tú tienes un montón de vascos que se quieren ir de fin de semana o de semana santa a un pueblo despoblado o que quieren ir a su segunda residencia de Cantabria, cualquier persona sensata, si hubiera algún político en alguna comunidad autónoma sensata, y por ejemplo Urcullu fuese un señor sensato y tuviera un dedo de frente, hay gente calva que no tiene frente, y no tiene ideas. Vamos a ver, ¿dónde está mejor un vaso? En Laredo, 5 kilómetros de playa, paseando a 10 metros entre persona y persona, porque la playa de Laredo da para pasear separada a la gente 10 metros, porque son unas playas de 250 metros de ancho, tiene un ecosistema lunar aquello, y tiene 5 kilómetros o 7, no sé si son 5 o 7 kilómetros de largo, o sea, imaginaos, y todo lo que está urbanizado al lado de la playa son apartamentos que son segundas residencias, en gran porcentaje de vascos, que están vacíos todo el año. Las villas de Cantabria, noja tal, si noja se coge, no sé si entre 30, 50 mil, 70 mil habitantes, pero es un pueblo de mil habitantes, y tiene unas playas de 5 kilómetros, o sea, que si fueran, todos los que tienen apartamento, chale o segunda residencia, de Bilbao a Cantabria, o a Burgos, a Bellesana y Mena, o a Villarcayo, las calles de Bilbao quedarían, como han quedado siempre, en todas las Semanas Santas, más habilitadas, más vacías, para que la gente pudiera salir, los que no tienen segunda residencia, y no pueden ir a baranear, pudieran andar con distancia interpersonal, para no contagiarse del virus. Pero esto, esto es un razonamiento, que no se le ha ocurrido a ningún político, ni a Revilla, a Revilla se le podría haber ocurrido que, joder, pues los vascos van a Castruviales, y dejan mucho dinero, y además, Castruviales tiene un paseo marítimo, que manteniendo la distancia de, podrías mantener, que sí, que a ver, yo pido mantener las distancias, pero lo de la restricción de la movilidad, no solo es un atentado, contra los derechos humanos, de libertad de circulación, artículo 13, artículo 19, de la constitución española, no solo es un atentado, contra los derechos humanos, yo, si fuera policía, yo soy policía, o guardia civil, y me dedico a ir, a los controles de la guardia civil, o sea, de mis compañeros, y les pondré una multa, y si yo soy fiscal, hubiese algún juez, si hubiese un solo juez, o fiscal, decente, en toda España, ya habría imputado, a todos esos guardias civiles, y a todos esos agentes, de policía, nacional, o herchena, y les habría llevado al juzgado, por violar la constitución, y a todos los presidentes, que han dado la orden, del confinamiento perimetral, yo también les habría llevado, pero, imputados en la cárcel, que es donde tienen que estar, a ver, Urcullo, ¿qué quieres? ¿que todos los vascos, se contagien del virus, porque, ¿qué va a hacer un vasco, en Semana Santa, en Bilbao? ¿salir todos a la Gran Vía, donde ya no hay, forma de mantener, la distancia interpersonal? ¿mandarles todos, a un centro comercial, que están atiborrados, para que se contagien, allí todos juntitos? ¿una playa vasca, que todas las playas vascas, son chiquititas, chiquititas, y chiquititas, y de ciudades masificadas, es imposible, mantener la distancia interpersonal, o dejar, que la gente, se mueva libremente, por el territorio nacional, y uno vaya, a una montaña, a Sierra Nevada, o el otro, de Bella Asturias, a Aragón, a Cantabria, o a Burgos, pues, ¿dónde estaría mejor? pues, repartida la población, que sí, que tú, yo vería perfecto, que se hubiese puesto, por ley, obligatorio, a todas las personas, mantener la distancia de dos metros, me parece correcto, sin embargo, veo inconstitucional, el confinamiento perimetral, ¿por qué? porque justamente, están persiguiendo, el efecto contrario, y además, gracias, gracias, a la medida, esa, de Urcullu, de cerrar la muga, como que fuera un país, aquello, cierra fronteras, cierra fronteras, pone multas, a quien quiera, o sea, tú quieres alejarte, de una gran ciudad, super poblada, a ir a un pequeño pueblo, para no pillar el virus, y te multa la policía, por huir de la gran ciudad, alejarte de un pueblo de montaña, en Villa del Cayo, para no pillar el virus, o sea, fijaros lo que hace, el gobierno vasco, y el de Cantabria, y el de toda España, multa a la gente, por irse a sitios, a no pillar el virus, prefiere que esté todo el mundo, confinado, confinamiento, perimetral, encerrado, en sus ciudades, y que se contagie todo el mundo, no me digáis que esto, no es para que intervenga la fiscalía, pero bueno, ¿de quién es la fiscalía? De la fiscalía, ¿de quién depende? ¿de quién depende? Sí, sí, del gobierno, pues ya está. Muy buenos días. Si te gusta nuestro canal, y quieres seguir viendo más vídeos como estos, suscríbete, es gratis, y YouTube te avisará, cada vez que subamos un vídeo, y si te ha gustado este vídeo, dale un like. Muchas gracias.